Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras y compañeros. Estamos en el micro Aten Capital. ¿Vale una jornada unificada con mucho debate exigiendo asamblea y un parazo que hicimos el lunes? Sí, venimos de un paro multitudinario, una movilización enorme a partir de la convocatoria que realizamos en primera instancia desde Aten Capital y la firmeza de las compañeras y de los compañeros en las escuelas que estaban decididos a participar de la jornada de lucha le impuso a la conducción TEP que tuviese que convocar a paro. Y desmentimos al gobierno que quiere acusar a las maestras de sabotaje y si no hay asamblea convocada por la provincial vamos a convocar nosotras. Sí, esto lo hemos planteado en esta enorme movilización también. Hay una exigencia de paro no solamente de Aten Capital sino una exigencia de paro de todas las seccionales opositores e incluso del resto de las seccionales que están sufriendo la crisis de edilicia que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias Vale en todas las escuelas a impulsar el plan de lucha que necesitamos por condiciones de edilicia y salario. A pronunciarnos por asambleas en toda la provincia. Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.